Bueno señores, un nuevo capítulo de noveles y en esta ocasión nos hemos traído a nada más y nada menos que NKB con el que vamos a hablar sobre qué es lo que le llevó a hacer música, cuáles son las situaciones y anécdotas que le han acompañado en lo que lleva de carrera musical y alguna que otra cosa que a vosotros os debe interesar recordaos a todos que NKB acaba de publicar su nuevo álbum titulado Easy Drill, ya lo podéis encontrar en todas las plataformas digitales y en su canal de YouTube. Vamos a empezar con la típica pregunta esta ¿no? ¿Cómo es que NKB se da cuenta de que mira, quiero hacer música? Vale, normalmente la música me, o sea desde pequeño siempre he querido hacer música pero lo que más me motivó era en el barrio en el barrio siempre había gente que hacía música ahí y me acuerdo que una vez bajé una instrumental de requetón la escribí casi yo solo porque yo desde pequeño empecé a escribir música pero es la primera que hice requetón había un mayor ahí en el barrio que siempre, siempre que él grababa una música nos venía a enseñar pero yo siempre estaba improvisando algo solito tal, cuando terminé de escribir la música yo le presenté o sea la letra y la base como él decía ya estaba en el mundo en plan, él tenía estudio y todo eso nos llevó ahí, éramos tres así, tres colegas del barrio y él me preguntó si yo mismo escribía y le dije que si yo mismo escribía las canciones, empecé de grabar, hemos terminado de grabar desde ahí empecé, pero como si yo mismo puedo hacer eso, o sea pero normalmente eso viene de familia, o sea desde atrás he escuchado que mi familia casi la mayor parte han hecho música tenía unos abuelos ahí que nos dicen que iban tocando de pueblo en pueblo, o sea eran como un grupo tengo a un tío que hasta ahora mismo él hace música también, o sea eso nos está potente y como recuerdas tu infancia, había mucha música en tu casa o en el barrio donde vivíais vale, normalmente en mi infancia no, vale, en mi casa como tú dices así no, no había mucha música tú ves no, no había música porque mi vieja normalmente cuando éramos pequeños ella solamente se enfocaba en que estudiamos y no quería saber, hasta por eso yo no juego al fútbol hasta ahora, porque siempre que escuchaba que hemos ido al campo a jugar fútbol tío, cuando volvemos eso es... Bastísimo ahora lo de la música, como no escuchaba mucho música, pero en mi barrio sí tú sabes que uno no vive en su casa, normalmente cuando tú sales de pequeño tú vives en la calle tú ves no, ahora yo calculé, vale, si yo no puedo jugar fútbol porque siempre vengo en plan lesionado en plan ropa sucia, todo eso, lo más decente tío es hacer música, porque ahí tú estás en el estudio el micro no te golpea, los cascos no te hacen nada, o sea como has entrado, así regresas y estás ahí con ella y ni se da cuenta que tú has movido de casa y eso es lo que más... Bueno, sales como has entrado hasta que empiezas a dar lica No, pero también esa parte es ahí porque yo desde pequeño era un tío un poco tímido, en plan un poco encerado, sabes, como te han educado pero una vez que yo me metí en este mundo tío, he cambiado muchas cosas, o sea, yo mismo... Te has abierto más, has empezado a conocer a gente que era muy parecida a ti Sí, y eso normalmente ayuda también porque te... o sea, te ayuda a descubrir normalmente cómo eres tú Wow, y dentro de toda la música que escuchaste hasta que empezaste a hacer música, valga la redundancia ¿Cuál es la que más destacarías como diciendo que mira esta canción es una de las canciones que más, 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 más han influido en que hoy yo sea artista? Vale, sabes que nosotros, vale, no... para no decir old school Nosotros escuchábamos a los que eran grandes en ese tiempo Ahora mismo, como el 2002 es cuando normalmente yo me metí más sobre... en la vida de la música en nuestros tiempos escuchábamos normalmente requetón latino plan, boom, boom, boom y nacionalmente escuchábamos a los de Jamin, Narly, todos estos yo escuchaba a los de BBG, Iskos Drama, sobre todo o sea, son gente que... o sea, son... para no decir gente en especial son grupos que más me han motivado, sobre todo Iskos Drama o sea, me gustaba escuchar las músicas de Campari y había veces que yo notaba que... tío, a ver, también yo puedo hacer eso, ¿no? y son gente que... Y cuando escuchas una canción, ¿qué es lo que tú has notado que te llama más la atención? para que tú digas que wow, esa canción es buena, ¿qué es lo que más te llama la atención? Es que normalmente... sabemos que las músicas aconsejan como son géneros también, o sea, hay músicas agresivas hay músicas sentimentales, hay músicas que... normalmente yo me gusta escuchar, aunque yo no voy a... no hago temas iguales pero me gusta escuchar temas que... que te ayudan a reflexionar sí o sea, en plan... que tú sientas a escuchar una música y... o sea, olvidas el tiempo, o sea, estás atento porque dentro de la música transmiten algo me gusta escuchar música romántica, en plan... músicas que relajan pero normalmente, como he dicho, no es... no es... no es el género que... o sea, ¿qué más me gusta trabajar? Ajá... Ajá... No, no, es una cosa muy... que la gente no sabe mucho que... la música que un artista hace, no... por lo general no es la misma música que él escucha Sí Tú puedes hacer rap y... darte la casualidad de que... cuando estás en tu casa estás escuchando Jebol todo el día Sí, sí ¿Cuáles son esos... esos temas que tú... que a ti te gustan más tocar en tus... en tus letras? Vale, normalmente yo... me gusta tocar más... eh... temas... o sea, temas para... 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 temas para provocar a los demás artistas... Normalmente yo... ¿Te gusta la confrontación con los demás artistas? Sí ¿Cuántos bifes has tenido desde que has empezado a hacer música? Yo normalmente, tío, no... hasta ayer, bif que serio, en plan tal... Sí No, pero rumores ahí que, tío, la gente va hablando... Ajá... Bastante... Porque normalmente cuando uno escucha mi música hay veces que algunos amigos me suelen preguntar que... ¿Qué te han hecho? ¿A quién tú dedicas eso? Ajá... O sea, yo soy ese tipo... Como mensajes ahí... subliminales... O sea, yo me meto en el estudio, empiezo a escribir una música, pero cuando se lanza parece que yo lo dedico a una persona especial... Pero yo no lo dedico a la persona en especial... Ajá... Es que así hago... hago música... Wow... Y... Claro, después de empezar a hacer música... Eh... La primera canción que grabaste en el barrio, ¿no? Con el colega ese... Sí... ¿Te metiste en algún grupo o cómo fue... Cómo empezó a ser tu recorrido desde ese momento? Sí, desde ese tiempo, desde ese momento, normalmente yo... Vale, es la única música que hice en solitario, ¿no? Ajá... Y con muchas... O sea, con... Con muchas ganas de... De... De cantar... Sí... Yo tuve que estar... Entrar en un... En un grupo... Y ahí, gracias a esos... Me animaron, me motivaron y... ¿Cuáles son los motivos por los cuales uno decide o tú decidiste meterte en un grupo? Sabiendo que lo podías haber hecho tú solo... No, tío... Eh... Normalmente... Hay veces que yo suele pensar que... Trabajar solo... A veces mola... Pues, ¿no? Pero ahora... Hay otras veces que yo suele pensar que cuando estás en conjunto... También... Es mucho mejor... Imagínate que un soldado va en una guerra él solo... Sí... No es lo mismo que ir con un ejército, ¿no? Pues... Porque en los grupos normalmente... Entre vosotros... Ahí... O sea, entre vosotros os aconsejáis... Tenéis... Eh... Problemas... O sea... Cuando estás en conjunto la gente va... Va cambiando... Habrá amigos que normalmente no... No... No les gusta hablar... Pues, no... Pero habrá otros que les gusta hablar... Habrá gente que no dice la verdad en plan cara a cara... Pero habrá otros que te dicen la verdad... O sea... Tú vas ganando experiencia... Tú vas mejorando... Sí... Por eso está... Está bien... O sea... Estar... Estar acompañado de cierta gente... Sí, claro... Pero... Sabes que cuando trabajas en grupo... Siempre llegan esas situaciones... En las que tu talento empieza a sobresalir... Sobre el resto... O... El resto empieza a sobresalir más que tú... Y después empiezan a llegar esas situaciones de envidia... Y confrontamientos... Entonces... Por eso yo siempre tengo esa curiosidad de saber por qué a la gente les gusta ir... Les gusta entrar en grupo sabiendo que después corren ese riesgo... Aunque al final cuando uno trabaja su carrera en solitario... No trabaja solo porque hay productor, ejecutivo, productor, tal, tal, tal... Pero es mucho más fácil una carrera de un solo artista que una carrera de un grupo... Sí... Es como lo que tú dices... Normalmente... Hay un dicho que dice que... Las críticas te hacen más fuerte... Sí... ¿No entiendes? Normalmente... Personalmente yo... Apoyo lo de competencia... Entonces... Siempre una persona debe tener... Esta idea de... En plan... Competir con los demás... Porque eso ayuda mucho... Sí... Hay veces que cuando hacéis... Cuando colaboráis entre amigos... Solen decir que no... El man... Aquí... Que cada uno ponga su letra para quemar... Entonces... Es una clase de competencia... Sí... Lo que has dicho es cierto... Tú estás en un grupo... Fuera que tú sobresalgas que los demás... Y los demás no... O... En caso contrario... Pero normalmente eso... Te hace fuerte... Imagina que tú y yo entramos en un grupo... Ahora tú ves el trabajo que hago... Yo ya quiero sobresalir... Que tú... Normalmente cuando tú quieres hacer la música... O cuando quieres trabajar... Tú vas... Estar que... Pero cómo... Si este y yo... Nos hemos integrado aquí... Pero... Él ya está... O sea... Tú también vas a ponerte las pilas... Para subir tú ves... Y hay gente que son débiles... Que cuando ya ha visto eso... Cuando llega a esta situación... Lo que hace es... Deprimirse... O sea... En plan... Como si sea vergüenza... Sí... Que no... Todo en KB... Todo no... O sea... O sea... Eso tiene dos vertientes... El grupo ayuda también... Eh... Puede hacerte caer... Dentro de tu carrera artística... Como... Vamos a decirlo... Nuevo talento... Artista... Novato... Eh... ¿Crees que... Es fácil... O lo tendrás fácil... Para conseguir... El éxito... Dentro de esa industria musical... De Guinea Ecuatorial? Eh... Normalmente... Es un tema... Que siempre tratamos... Cuando estoy con mis colegas... Mm... Normalmente... Lo de la música... Hay mayores... Que suelen decir... Que en nuestros tiempos... Tío... Grabábamos con... Cintas... Todo eso... O sea... La cosa era difícil... Mm... Pero ahora mismo... El tiempo que estamos aquí... Ahora... Chico... Vemos como nacen artistas... Todos los días... Sí... Ahora mismo... Si tú no trabajas... Te quedas... Mm... Entonces no... En el... En la época que estamos ahora... Es muy difícil... Sobresalir... O conseguir éxito... Pero hay algo... Uno que trabaja... Y que hace buena música... Mm... Fácilmente puede... Sobresalir... Como lo que tú has... Hemos estado hablando aquí... De grupos... Mm... De... Tienes productores... Cuando esa gente son serias... Mm... El trabajo puede salir bien... Ok... Has dicho que te mola... El enfrentamiento... La confrontación entre artistas... La competencia... Si te dijera... Ahora mismo... En KB... Tienes la posibilidad... De enfrentarte a cualquier artista... De Guinea Ecuatorial... Que fuera... ¿Cuál sería ese artista? ¿A qué artista te gustaría... Retarlo en un vis-a-vis? Tío... Sinceramente... Eh... Lo que yo voy a decir aquí... Va a sonar un poco difícil... O sea... Un poco... Como molesto... No sé si... Es por casualidad... O... O no sé... Normalmente como sabemos que acaba de fallecer un artista... Este... El trapero... J-Rock... Normalmente es una de las personas que yo quería... Con... Ajá... Porque era muy bueno... Sí... Tú consideras que J-Rocky es uno de los artistas que están en tu nivel... Así es... Es uno de los niveles que tú querías alcanzar... Sí... Sí... Y... Claro... Me acabas de... De traer esto a la... A la cabeza... O sea... La muerte de J-Rocky... Nosotros estamos haciendo música... Muchos ya tienen familia... Muchos ya tienen... Responsabilidades... ¿Cómo podemos hacer... O... Sí... ¿Cómo podemos hacer para que... La música cubra esas necesidades que tenemos... Y que con la música podamos... Eh... Cumplir... Todas esas faltas que pueden... Surgirnos... A lo largo de nuestra vida... Eh... Normalmente sabemos que en... En... Países... Avanzados... Hay gente que hasta... Compran mansiones de un millón de dólares a sus madres... Solamente con la música... Uh... Normalmente cuando uno empieza... Eso hace poco que lo acabo de descubrir... Uh... Normalmente cuando uno empieza de hacer música... Necesita un buen fundamento... ¿Entiendes? Eh... Necesita tener, por ejemplo... Eh... Canales... Cuentas... Todo eso... ¿Entiendes? Porque... Podemos hacer música... Me meto al estudio... Hago una música... Sale... Envío a mis amigos... Yo no creo que ahí tú... Tú vas a ver nada... Uh... Pero ahora como ya tratamos de plataformas digitales... Todo eso... O sea... Mundo internacional... Ahí tú ya puedes empezar de... Eh... Recibir ingresos... Uh... Y si Dios ayuda... Ya puedes... Eh... ¿Cómo se dice? A ayudar a tu familia... A ayudar a tu familia... Porque la música es dinero... Uh... Solo que en nuestro país... Aún la gente lo toma como... Como... Una bomba... Un cachondeo... ¿Entiendes? Uh... Sí... Hemos hablado de las dificultades que puede tener una persona... A la hora de dedicarse a la música... Eh... ¿Cómo... Conseguir que la música... Sea... Eh... Nos permita resolver los problemas que surgen durante nuestra vida... Eh... Me gustaría hacerte una pequeña... Una pequeña pregunta... Hemos hablado... De varias cosas ahora mismo... Y... Una de las cosas muy importantes... Que... Que tenemos que saber... Eh... Identificar... Son los problemas... Que nosotros tenemos, ¿no? Y me gustaría saber... Según tu opinión... ¿Cuál es el principal problema que tenemos... Uh... Para que la música en este país... No sea rentable... No sea una profesión que uno pueda ejercer... Como cualquier otra... Eh... Vale... Ponte el micrófono... Sí... Vale... Los problemas pueden ser... Por ejemplo... Eh... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Vemos que muchos... Como lo que hemos estado hablando... Falta de seriedad... Uh... Pues no... La seriedad está ahí... Uh... La consideración también... Sí... Porque cuando tú consideras algo... O cuando consideran algo en tu país... Sí... También eso tiene otro efecto... Aquí no consideran mucho la música... Uh... No hay seriedad... Uh... Pues... Cuando tú trabajas individualmente... Uh... Tampoco hay seriedad... Pues... Ahora cuando tú tienes esta seriedad de hacer música... Vas a encontrar que no... No hay valoración... Uh... Pues... O sea... Esos problemas... Casi caminan los dos juntos... Ok... Uh... Dentro de... El momento en que decidiste unirte a... Al grupo... Y antes de llegar a tu y yo molamos... Nos puedes contar... ¿Cuáles son esas canciones que tú mismo... Identificaste como... Wow... Esa canción me ha hecho... Me ha hecho tener notoriedad... Me ha hecho... Ha hecho que la gente me conozcan... ¿Puedes contarnos alguna de las canciones que tú crees que han... Aportado algo en tu carrera? Vale... El... Yo... Yo vengo... O sea... Muy... Muy lejos... Sí... En el primer grupo que yo estuve... Normalmente no... No tuve una música... En plan... Que destaca... Tú entiendes... Pero en el segundo grupo... Keryl Jerkin... Grabé una música y les doy chap... Y les doy chap esa música casi todos en plan... Hasta... Sabes que cuando haces una música que mola... Hasta se olvidan de tu propio nombre... Ya te llaman... Les doy chap... Con el nombre de la canción... Les doy chap... Les doy chap... Les doy chap... Hice muchos temas ahí en este grupo que... Ajá... Habían sobresalido... Sí... Y gracias a este grupo casi... Soy un poco... En plan... Conocido ahora... En plan... Sí... Eh... Dentro de los estilos musicales que tenemos ahora mismo en... En el país... ¿Con cuál... Estilo tú te identificarías? ¿Te identificas con alguno o prefieres identificarte con todos? Normalmente... Como... Hemos estado diciendo... Hemos estado hablando de grupos... Ajá... Sabes que cuando tú estás en conjunto... Lo que tú haces... Realmente... Ajá... La gente que te escucha... La gente que te ve... Son los que te juzgan... Ajá... ¿Entiendes? Ahora... La mayor parte de mis amigos... Todos... La mayor parte... Me dicen que me... Me... Yo encajo más en el trap... Ajá... ¿Entiendes? Porque cuando hago trap... Tío... O sea... Lo suelto así... Fluid... Está ahí... Voy a escribir... Voy a tal... Otros géneros... Pero en el trap... Tío... Yo... Yo pienso que en el trap... Yo soy... Más... Más... Para decirlo así... Más bestial... Así... Ok... Si tuvieras que hacer un estilo... Con el cual no estás acostumbrado... Vamos a decir... Afro House... Amapiano... Eh... Es que sé... Zanku... O... Cualquier otra cosa que haya por ahí... ¿Qué estilo musical...? Eh... Sería ese... Vale... Normalmente yo me quedaría más con el... El... Afrobeat... ¿Entiendes? Porque el Afrobeat... Como yo te he dicho al principio... Me gustan músicas... Sí... Músicas románticas... Ajá... Y... Los mejores temas que encajan en el Afrobeat... Casi son temas románticos... ¿Tú entiendes, no? Por eso el... El Afrobeat... Varias veces yo trabajo con... Eh... Instrumentales de Afrobeat... Ok... Dentro de... ¿Qué es lo que te llevó a ti decidir... Entrar... En tú y yo Moramos? Dejar todo lo que hacías antes... Y entrar en tú y yo Moramos... Sí... Eso es... Eso es normalmente una larga historia... ¿Entiendes? Por ejemplo... Yo he estado en... Alrededor de... Como... Cinco grupos así... Ajá... Pero... Con eso que hemos hablado aquí... De... Falta de... Seriedad... De seriedad... Puntualidad... Todo eso... Yo me aparté un poquito... En plan... Decidí hacer música solo... Ajá... En plan trabajar solo... Ajá... Pero en tú y yo Moramos... Y... La suerte llega que yo conocía bien a Landy... Ajá... ¿Entiendes? Y... Yo veo que ese tío y yo... Normalmente... Tenemos el mismo enfoque... O sea... Tenemos... La misma visión... En lo que es la música... Ajá... Hemos estado ahí hablando... Antes que yo entre... Tú y yo Moramos... Él y yo hemos estado en contacto... ¿Entiendes? Hablando... En plan... Qué queremos... Qué tal... Y... Sabes que normalmente hay gente así... O sea... Hay gente que han nacido para... Ser música... ¿Entiendes? Pero hay otros que han nacido para motivar a la gente... Cada uno tiene su don... Ajá... Solo que cuando tú no sabes escoger esas cosas... Puedes andar perdido... Ajá... Es un Menda que normalmente ha nacido para motivar a la gente... ¿Tú entiendes? Y... Todos los que yo trabajo con ellos ahora me han motivado y... Me gusta como... Como trabajan... Andomi... O sea... Gente que normalmente exige... ¿Ves? Porque ahora los grupos que yo estaba... Tú hacías lo que tú querías... ¿Entiendes? Y cuando tú haces lo que tú quieres... Las cosas a veces salen bien... Otras veces... Salen mal... Pero ahora cuando tú estás en un sello musical... Allá hay un contrato... Hay normas... Hay reglas... O sea... Tú te pones más serio... ¿Entiendes? Porque tú tienes que cumplir... Con lo que tú has firmado... O sea... Por eso yo decidí estar ahora mismo en Trio Molamos... Porque normalmente... Hemos estado hablando de cambiar las cosas... O sea... Nosotros queremos cambiar las cosas... Si mal no me acuerdo... En la última entrevista... Y... Yo hablé de... ¿Cómo se llama? De... Normalmente... ¿Por qué yo empecé a hacer más... En plan música? Es para... Por ver mucho cachondeo... ¿Entiendes? Por ver mucho cachondeo... Y que yo no quería... Estar en un sello que ya tienen todo... Quieres empezar desde abajo... Desde abajo... Por eso aquí he resaltado lo del fundamento... Sí... Quiero empezar... Algo que normalmente yo mismo he sido... Uno de los... Recursores... Que lo han fundado... O sea... Desde abajo... Por eso yo decidí estar en Trio Molamos... ¿Cómo ves ahora mismo... La escena actual... El estado actual de la música... Para los que están empezando... A los que nadie conoce... ¿Crees que les es... Es más difícil para ellos... ¿O crees que ellos tienen muchísimas más oportunidades? Normalmente los que están empezando ahora... Yo diría que normalmente son las dos cosas... Porque es difícil empezar... Aunque ahora mismo ya tenemos varios elementos... Muchas cosas que no había anteriormente... Sí... Ahora las cosas están un poco fáciles... Tú ves... Pero al mismo tiempo también están complejas... Tú ves... Por ejemplo... El Adobe... Y el Studio One... Tú me vas a comparar... El Adobe era algo antiguo... Sí... Pero... El... El... El Studio One... Es fácil... Pero complejo también... Sí... Tiene más ventanas... Tiene más pista... O sea... O sea... Es difícil... De acuerdo a uno mismo también... Tú ves... No... Porque cuando tú lo quieres hacer... Nada... Suele resultar difícil... Pero cuando tú estás... En plan cachondeando... El que aprende... Quiere saber... Tío... Ok... Pues nada... Eh... 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 Háblanos un poco de lo que... Es... ¿No? ¿Cómo empieza ese proyecto? ¿Y cómo decidís ponerle ese nombre? Eh... Vale... Y... Es... Eh... O sea... Es... Forma parte de... De la organización del SEO... Entonces... Como hemos estado hablando ahora mismo... Cuando tú firmas un contrato con un SEO... Hay algunas reglas... Algunas normas... Las cosas que vais a hacer... Las cosas que no debéis hacer... Tú ves... Yo tenía que empezar de trabajar... Porque así está escrito... Tenemos que trabajar... Y yo no trabajo tampoco... En plan... Porque así está escrito... Tampoco trabajo así... Pero... Yo lo tenía que hacer... Porque yo quería... Y porque el SEO me lo pedía... Tú ves... Ahora mismo yo podría estar en un SEO... Que me dicen que hay que trabajar... Pero con el cachondeo... Yo quiero ahí que... Pero... Vale... Yo no voy a trabajar... Pero con el grupo... Digo... Con el SEO... Tú tienes que trabajar... Y... Yo opté por... Empezar... El álbum... Y ahora... IG Duel... Normalmente yo he analizado el sistema... El estado que está la sociedad... Ahora mismo el drill... Es lo que... Destaca... ¿Me entiendes? Por eso yo opté... Por lanzar mi... El primer álbum... Para que sea en plan... Eh... Drill... Y lo de IG Duel... Es como lo que yo dije... Normalmente yo quiero identificar algo... Eh... Algo en... En el país... Yo no hago música solamente para mí... Hago música para casi todos... Pues... Ahora IG Duel... Hemos... Hemos visto... Hemos descargado bases de... De IG Spain... IG... Yo no sé qué... IG... Yo también yo quiero que al menos... Cuando se escuche así... Que se vea... Que se identifique en ese drill... Que se identifique que eso viene de Guinea... Ajá... ¿Entiendes? Y no es de otra parte... Eh... Claro... Me acabas de... Venir una cosa a la mente... Cuánto... O sea... Dices que quieren que se identifique en Guinea... ¿Cuánto realmente tú amas... Amas el país, no? En serio... Es una buena pregunta... Quiero saber... Porque si dices que o no... Quieres que identifique Guinea... Eso quiere decir que llevas Guinea Ecuatorial... A todas partes... A donde vas, no? Entonces... ¿Amas Guinea Ecuatorial? Sí... Normalmente... Es como lo que tú dices... Eh... Un tío me preguntó... Si... Uno puede mentir a él mismo... Si tú... Te puedes engañar... Eh... A ti mismo... Y yo le dije... Normalmente... Porque cuando tú finges... Tú no finges... Por... No estás engañando a nadie... Te estás engañando a ti mismo... Y... No valía la pena decir... Tío... Yo soy español... Pero cuando miran... Tu nombre... Está puesto ahí... Guineano... ¿A quién engañas? Engañas a ti mismo... Por mucho que neguemos que no somos de Guinea... O no amamos a Guinea... Eso no hace nada... Nos mentimos... O sea... Estamos engañando a... A los que no nos conocen... Pero nosotros mismos... Automáticamente... Sabemos buenamente... Que somos de Guinea... Yo tengo sangre de Guinea... O sea... He crecido aquí... Nacido aquí... Todo lo mío está aquí... Ahora mismo... Que yo vaya ahí... Y decir que no... Guinea no vale... Yo ya tengo... Veintipico de años... Todo eso lo he vivido... ¿Dónde? En Guinea... Yo no lo he vivido... En España... Ni en América... No... Es en Guinea... O sea... Automáticamente... Es como decir a tu mamá... Todo el mundo quiere a su mamá... Tú puedes estar ahí... Pero siempre... Y cuando ella es tu madre... Ok... Pues nada... Si tienes algún mensaje... Para todos esos seguidores... De la música de Guinea Ecuatorial... Y los seguidores de Grand Friend... Este es el momento... Para dar ese mensaje... Vale... Lo único que yo puedo decir... Es a gente que... Que ama mucho la música... Que normalmente... Que intenten cambiar... O sea... La forma de hacer las cosas... Pues no... Que... 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 Que se pongan más serios... Que... Que... Que no estén ahí... Deprimidos por... Por las críticas... Hace poco... Un colega ahí... Que está en... Turquía... Yo le presenté... El álbum... Y me dice que... Man... Tío... Eh... Hay que dar más leña... Tío... Lo haces un poco... Tal... Normalmente yo le respondí... Que normalmente... Las críticas que hacen la gente... Es lo que aquí... Podemos llamar como fama... ¿No entiendes? Porque si no hablan de ti... No eres nada... Por eso... Todos los que... Los que les encanta la música... Deben pasarle todo eso... Y luchar por su objetivo... Es que tú no puedes hacer música... Sin tener un objetivo tampoco... Tienes que marcar antes... Primero el objetivo... ¿Qué quieres realmente? Sobre la música... Y así... Ir y... Buscar formas de... Lograr... Este... Este objetivo... Ok... Te agradecemos que nos hayas concedido... Este tiempo de tu vida... Y... Nada más... Eh... Os avisamos a todos vosotros... Que dentro de... Unos cuantos días... Vamos a publicar también... Un... Album Review... En el que... Vamos a... Analizar... Canción por canción... Las... Eh... Las canciones que hay dentro del álbum... De... YG Drill... Eh... Nada más... Esto es Grand Friend... Compartir este vídeo con toda la familia... Suscribiros al canal... Y activar la campanita de notificaciones... Suscribiros al canal... Y ... Y... Y....